En Argentina también hay noticias porque se acaba de saber de que Amado Vudú, el vicepresidente de la República, el número 2 de Cristina Fernández de Kirchner, va a ser el primer hombre en ese cargo, el primer vicepresidente que se va a centrar en el banquillo de los acusados. El juez Claudio Bonadio lo acaba de llamar para que explique una acusación que hay contra él de la falsedad en un documento cuando él compró un automóvil. Esa es exactamente la imputación. Contra él hay otra imputación muy seria por un asunto que tiene que ver con una compañía papelera. Este mismo juez es el que ha abierto una causa contra los integrantes de una compañía de la cual es accionista Cristina Fernández de Kirchner o la familia Kirchner por un hotel que tienen en la Patagonia, en el Calafate. Parece ser que hay algunos documentos que tienen que ver con impuestos en donde hay algunas controversias. El señor Vudú, cuya popularidad está por los suelos, termina su periodo en el cargo de la vicepresidencia el 10 de diciembre del 2015, es decir, prácticamente dentro de un año. ¿Le complica esto? ¿Le dificulta la vida a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Sobre todo porque él también es presidente del Senado y cada vez que va a empezar una sesión la oposición pide que se suspenda al señor Vudú y siempre se arma un libre? Sí, la oposición pide la remoción de Vudú del cuerpo y no cuenta con los votos necesarios para hacerlo efectivo. Esto complica a la presidenta y todos estos casos de corrupción complican no solamente porque queda un año y puede hacer el camino que le queda un poco tortuoso, sino por lo que pueda pasar después, cuando este gobierno ya no esté en el poder. Inclusive que hay muchos en la oposición que son partidarios de no dar marcha atrás en ninguna de estas causas y luego apretar el acelerador cuando no estén en el poder. Entonces esto es ya un comportamiento de mafias. El vicepresidente es un pasivo para el gobierno. No habla, no existe, nadie cuenta con él, nadie lo respeta. Digo, nadie lo respeta dentro del gobierno. Pero no le pueden soltar la mano porque es peligroso para ellos mismos. ¿A quién arrastra el vicepresidente? Entonces no lo dejan solo y lo protegen. Es complicadísimo y además el juez Bonadio han tratado de destituirlo de sus funciones. No han contado con los votos en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que compete a la nominación y la supervisión de jueces. Y entonces le han bajado el sueldo. Ese es el castigo que le han hecho al juez Bonadio. La oposición ha iniciado una colecta pública para compensar el sueldo. Y creo que ya tienen los fondos inclusive. Entonces sí, es complicadísimo. El caso de los hoteles que está investigando es un caso importantísimo de fraude, de estafa y de lavado de dinero. Donde hay una salida de dineros regulares por parte del socio de la presidenta en ese hotel, quien era su chofer anteriormente. O sea, es una corrupción hecha y derecha. Se le cierra el cerco a Cristina. Entonces es difícil que ella, con el poco capital político que tiene, se logre defender como se ha defendido. Estas investigaciones contra Vudú no son nuevas. Lleva tres años defendiéndose de la justicia y el gobierno también poniéndole palos a la justicia. O sea que creo que a medida que se va desgastando la presidencia, desgastando la economía y fortaleciendo las pruebas en contra de Vudú, va a ser muchísimo más difícil defenderlo. Gracias por ver el video.